Esta es una falda pintada, o sea la pinté, esto es para un traje de San Juanero Las flores que utilizamos acá fueron flores naranjas, como pueden observar todas son rosas y de color naranja La realicé con pinturas para tela, pinturas especiales para tela Lo cual quiere decir que no se cae con el agua y que no queda cartonada Porque cuando algo se pinta, una tela se pinta con otro tipo de pintura, queda como un tipo cartón Esta no, yo me encargo siempre de utilizar los mejores materiales y la tela se pinta con pintura para tela Espero que les guste, espero que... Ah bueno, ya les quiero mostrar, este es otro proyecto que estoy realizando Pero bueno, más adelante les voy a mostrar como está quedando, porque va con gorras también Bueno, en fin, espero que les guste la pincelada, esta técnica se llama pincelada Y es la que yo utilizo generalmente para las faldas de San Juanero Después de esto, o sea yo me encargo de esto y la movista se encarga de armar el resto de la falda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!